Música ¿Eh? ¿Qué hago en esta isla? Unos peruanos vinieron en barco y te dejaron aquí, parecían enojados. ¡Oh! ¡Dios! Un hada Loli, este debe ser mi día de suerte. Escucha escudo flotante raro, yo no soy un hada, solo soy una guía. Entonces ¿por qué tienes esa aura brillante alrededor? ¿Y por qué tú hablas si eres un escudo? Lol, buen punto. Bueno, al parecer no te interesa el cofre del tesoro. No, lo que yo quiero es volver a Santa Cruz de la Sierra. No es mi problema. Como digas. Gorda egoísta. ¿Qué dijiste refinero asqueroso? Te voy a... Espera, tranquila, háblame del cofre del tesoro, seré obediente. Bueno, como digas, el cofre está escondido en la isla, dentro de la hay unos boletos para ir de vacaciones a un hotel 5 estrellas en Cancún, durante dos semanas. Interesante, cuando encuentre el tesoro se lo presumiré a Bolívar y Strongest XD. Bueno Adita, dime para qué son estas perlas feas. No son perlas, son gemas, necesitas 8 para abrir el cofre. Por cierto, ahora vas por tu cuenta mejor busca algo para defenderte, porque si no te harán picadillo. ¿Quién es? Jeje. Personas como él. Hola viajero, me presento, soy Jorama, y estoy acá para cagarte matando. Hola, un gusto conocerlo, señor holograma. De eso nada, ve y pelea contra Jorama, el te quitará una de tus gemas si no las cuidas. No perderé contra ti, el oriente siempre ha fracasado en las batallas. Inserte una frase genérica de pelea aquí. Vaya parece que va muy decidido. ¿Qué pasó? Perdí. Me lo imaginé. Pero él olvidó quitarme mi gema. No puedo creerlo, es imposible tener tanta suerte. Y mientras festejaba su victoria le quite las suyas. Ey, eso es trampa. Todo se vale en el amor, la guerra, las búsquedas de tesoros y los clásicos cruceños. Como sea, busca arma rápido porque si no te darán una paliza. Bueno, buscaré en esta casa abandonada que apareció de la nada. Estuvo ahí todo este tiempo. No te oigo, estoy adentro. Vaya, miren todas estas armas, vengan todas con su papi oriental. Ya es suficiente, saldré afuera. Alto ahí bandera flotante. Cállate cara de alfa, te dispararé con mi pistola. Me llamo Roberto, y eso no es una pistola. ¿Qué pasa? Olvide poner las balas. A ver, espera un Sonic segundo, creo que son estas. No, no entran, creo que voy a P. Oh no, mi gema, la perdí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ves como los demás se hacen bien las cosas? Adita ayúdame, ¿qué hago? La guardiana le quito sus dos gemas a Roberto, ella tiene cuatro gemas en su poder, es muy fuerte, si le ganas tendrás siete gemas en total. Está bien, vamos por esa plana. Unos minutos más tarde. Toc toc. ¿Quién es? Oriente petrolero, vengo a pelear contra. Gua-a-a-a-a, otra loli. ¿Cómo te atreves? Soy una mujer madura, no te daré mis gemas escudo deforme. Cuchillo del mal ataca. Base destructor de escudos genéricos flotantes, demuestra quien manda. En la cara no, soy actor de Hollywood. ¿Actor de Hollywood? Ah-a-a, un pervertido, llévate mis gemas pero no me violes. Unos minutos después. Listo, ahora solo me falta una para abrir el cofre. No puede ser, tu suerte legendaria, no ganaste ninguna pelea limpiamente. Gracias, no es para tanto. No te estoy felicitando. Escucha escudo flotante, mi nombre es Rogue Agent Reals, y es hoy aquí para conseguir una gema. Ataque de espada. Fallaste, perdedor. Esa espada no, me refiero a esta. Nooo, luego de unos morbosos minutos. Listo, dame tu gema es la única que me falta. No tengo gema, la otra gema la tiene el chico de allá. Luego, vencí al tal Shu, y conseguí abrir el cofre para venir a Cancún. No es cierto, Shu te venció humillantemente, no le quisiste dar tu gema, y abriste el cofre ilegalmente, rompiendo la cerradura con este hacha. Y recuerden niños, si es ilegal es más divertido, hasta la próxima.